Bueno, pues vamos a continuar por donde lo dejamos Me quedé a las puertas de... Un santuario Un sepulcro olvidado Bueno Esperemos a ver que no haya ninguna mangada Y podamos seguir avanzando Vamos a ver 40 minutos de partida Desde que empecé Esto muda, esto que te vayan diciendo ¿Cuándo va a llegar ese pulcro olvidado en 40 minutos o tal? Uuuuuh Esto no me mola un pelo Y esta tía, ¿quién coño es? Así que esta es la anomalía que busca ¿Quién me está buscando? Has hecho una de las caminas de la superficie Caído, vale Oscura es la senda que has elegido La de los monolitos guardián Vamos a ver, mi cabeza Es una llama O sea, si voy a oscuras No me cuadra Pero por cuánto tiempo Pues no Esto no moda ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eso? No entiendo No entiendo Esta luz, ¿qué? Paga el tributo, lárgate Qué majos, oye Uuuh, esta no me mola ni un pelo No me mola ni un pelo Pero ni un pelo me mola Vale, por aquí camino Aquí hay otra tarea de transporte Que me lleva Uuuuh Ya empezamos Creo que es esta Acuérdate de la voltareta Vale Vale Vamos a mejorar Eeeh 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 Este Uuuh Ese es atacarme por la espalda No mola, eh Vale Por aquí está bloqueado Os pensáis que soy imbécil Uuuh Aquí hay muchos tapicheos de caminos Que no me mola el pelo Y ahí hay pinchos Uuuh Vale He conseguido una llave que va A algún sitio Eeeh Por aquí no podía ir Eeeh Se supone que por aquí Ah, ahí hay una llave Vale Vale Que si de eso ¿Qué si de eso? ¿ Pero que me está bajando la vida Que me está bajando la vida A tomar por culo No sé que me ha matado No sé que me ha matado Y eso me jode un huevo Bueno, luego en la grabación lo veré Fuego o veneno Si no me cuadra Ahora que viene, empezar de cero Que divertido, oye Esto todavía no se abre, ¿no? Bueno, pues ya que estamos Vamos a hacer un desafío diario Eso, pues hay suerte Que lo he probado anteriormente Y no pude ganar Vamos a ver ahora Ya que me han matado, ya me da igual Alcaldría a extrusión a 4 minutos y medio Hostia, el boss está ahí O sea, puedo ir y está por el boss Vamos a ver A ver, ¿qué te pasa a ti? Son cada vez peores conforme te acerques al final Ya, imagino Quemar los enemigos Coger más histogramas de puta gracia Pero... Pero... ¿Qué no me hace gracia este arma? No me hace nada de gracia Pero nada de gracia este arma Eh... Eh... Para mí Eh... Para mí Esto, ¿qué es? Ah, es un teletransporte de vuelta Vale Vale No me hace nada de gracia este arma Vale, esto ya me mola más, esto ya, esto me mola más, vale. Vale. Digo que no me gusta ¿Qué tal si no te envenenas tú solo? El gosso está aquí Ah bueno, este creo que nada complicado ¿Qué tal si no te envenenas tú? 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 ¿Estaba claro? ¿Estaba claro? ¿Qué tal si no te envenenas tú? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Alcantadillas tóxicas. Pues alcantadillas tóxicas. Sí, pero como esa velocidad no es lo que es, pues... Vale. Eh... Ah, es el nivel O, no me interesa. A ver, dame... El Beniglomancia, que es el que cojo al principio siempre, porque es el que me gusta. Permite curarme... Si, es normal eso. Sobre todo cuando te tiras un perete. Digo... Cuando no te lavas desde hace mucho tiempo. Eh, ¿donde vas? Bueno, ya me ha pillado. A ver que hay por aquí. Bueno, ya empezamos. Hola, te digo, que listo eres. Tónico 3, me caiguin. Acabla. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No vamos. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Te vas muy mal. Muérete, gracias. Uhhh, eso me ha dolido. Dependidas en condiciones. Vale, sube, sube, sube. Ahí tienes. Uhhh, has tirado al otro lado, que mal. Me ha peleado ahí. Sin munición. Toma, come. Ho, ho. Eh, gracias. Dejes de morder. Abajo. Ho, ho, ho. No me gusta nada este arma. Necesito algo en condiciones. Estás muerto. Necesito algo en condiciones. Necesito algo en condiciones. Eh... No. No. ¡Ay. Si, vamos a ir, ¿cómo no? Si, si, ataca, ataca Va a ser que no Jejejeje, va a ser que no Va a ser que no Hoy vemos que lo ha hecho, lo ha hecho una pineta Uuuu Lo lamentarás, que peligro Mira que bien Eh, gracias Necesito un arma en condiciones Eh, gracias Eh, gracias Coño, ¿y esto? Escudo y codicia Eh, un grupo con eso, eh Los dientes o no, por enemigo de los enemigos que transforman las flechas de oro Uuuu Hostia, esto lo tengo, pero vale No se la acostumbran a bloquear, pero... No me da que bien No se la acostumbran a bloquear Tengo que empezar a practicar No se la acostumbran a bloquear Lo que pasa es que no me apetece pagar tributo Eh... Me está desamorado ahora A la pelea Eh... Aquí hay un vendedor Eh, va a ser, no te convocan nada Uy, oh Jo, jo, jo Espera, que a lo mejor ahí había algo interesante Pasa que para qué no se puede subir Necesitar un poder o algo Aplacarla Toma leche Vale, tengo que ir aprendiendo a bloquear Porque eso me ha gustado Eso me ha gustado Ah, está Uy, que bien Que va Toma, bombamón Vale, camino bloqueado Por la mierda de Tengo que conseguir ese salto O sea, esa caída potente O algo Vale Eh, estos Hay Este es el camino perfecto para perder el tiempo Y me voy a ir a Esta Como hace chachi Uh, látigo eléctrico Este me mola más Eh Lo siento Suele molarme más el látigo Yo soy de látigo y cuero Digo Digo, perdón Eso no lo debería de haber hecho Ehh Ehh ¿Ahí que había? No, no, eso es de donde estoy yo Sí, debe ser Eso es de donde estoy yo Vale Pues solo hay caminadas al menos No, espera No hay más caminadas Oh, 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 oh Tal Con el látigo Ah, sí que sí Me tengo que ir Bueno Dinero No, no está nada mal Te estás entreteniendo mucho Eh, ¿por aquí he terminado? ¿Decía que me estaba entreteniendo mucho? Setas Setas de alcantarillas, ¿no? Me haría mucha gracia Eh, pues vale Cada vez que Hay un sitio de estos Se pausa el tiempo Eso está bien Porque así puedes Eh, perder el tiempo en leer Para los que leemos lento Y cosas de esas Y que no cuente el tiempo Si quieres hacer uno de velocidad ¡Tú! No me he envenenado, no sé por qué A las almenas Otra vez Trece minutos Solo trece minutos Me parece que anocho Lo que había que hacer Sí Diecisiete células Me parece que me falta alguna más ¡Uh, no! Perfecto Necesito un arma inicial Por favor Gracias Sesenta Uf Ahora asesino a tres Es Uh, pues pegar Cojones Por ahora No Lo que quiero es Volver a Que está quemándose ya Pero es que nos está quemando Este provoca Este provoca sangrado ¿Verdad? Sí Bueno, pues me puede venir bien Vale Vale Que ciega Ahí estamos Y vamos a... Ya, pues me parece Ya, pues... Vale Vamos a empezar ¡Hola! Mierda, no he pillado ninguna Toma Ah, tenías que caer justo ahí Gracias Hola Sigue sin... Vale, vale, vale Es que tiene muchísimo alcance, es lo que me mola de los látigos Oh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas chiquitín? Me mató Sigue, sigue, sigue No 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 Oye, 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 peor que es esto Ah, que tengo que... Estoy en los cristales Duele, eh Un salto más Vale, perfecto Ha dolido Se pasa a 20 pueblos Que yo no sé dónde voy a caer Uh, mira que bien Eh... Ay, 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 ay Machaca, machaca Y venga, que va Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Buah No podía caer en otro sitio, peor No podía caer en otro sitio, peor No podía caer en otro sitio, peor Eh... Para que te lo pases Je, je, je Abrimos la puerta Hola chiquitín Si no quiero ir al puente negro Si no quiero ir al puente negro No quiero ir al puente negro Porque quiero mirar a ver Que me va a salir por aquí Adiós Eh... ¿Dónde vas? Un tesorito decente Un tesorito decente Ohhhh Oohhh Esta si que si Lo siento mucho Ya estaba despediendo este arma Vale Aquí necesito un poder que me permita subir ¡Gracias! Aquí no hay nada que deba preocuparme, o eso parece. Aquí hay otra cosa a golpear. Seguimos por aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te pasas bien con mi amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Diversión? ¿Hueso más del hilo? Bueno, pues si me hace la pena. Además tengo una poción. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Alguien me ha dado la puerta? así que no, como se perdió tónico 3, este es tónico 5 pues se me va a comprar este que pasa si tengo la pasta está todo no, hay más todavía te acredito que hay más camino esto es para que te lo pases bien que mal lo he hecho esta vez ole, ole, ole ole y ahí abajo como ah, vale atravesando eso perdón que golpeo el micro lo que pasa es que he cogido ah, no, esto es lo que tengo que subir vale vale pues me toca el poco jones aquí puente negro pues puente negro también 37 yo es que quiero un arma inicial yo es que quiero un arma inicial gracias bajo una granada este me mola más vale se acabó se acabó pues creo que lo vamos a dejar aquí aquí a la puerta del puente negro y seguimos vamos más adelante a ver si no hay una muerte tan atrás como la de antes así que chicos nos vemos